Después de la polémica que surgió la semana pasada a raíz de la denuncia del concejal del partido de la U Javier Palacio sobre el cobro excesivo de tarifas de parqueo en Bogotá, Semana.com conoció un listado en el que muestra que los parqueos más costosos de la ciudad le pertenecen al distrito y los ha entregado por concesión. Desde este punto realizaremos un recorrido mostrando cuáles son las tarifas más costosas de Bogotá y que nos expliquen las empresas por qué deben cobrar más. El recorrido lo iniciamos en la zona norte desde la carrera 11A con 88 hasta la carrera 16 con 78. Estos cinco parqueaderos le pertenecen a Parqueaderos Tequendama Limitada, a la concesión calle 97 S.A., concesión calle 85 S.A., concesión calle 77 S.A. y la concesión calle 90 S.A. Hay una excepción en el decreto 269-2011 que rige los parqueaderos en Bogotá y es que los parqueaderos que sean del distrito y estén en concesión tendrán tarifas libres. Esa es la razón por la cual este parqueadero tiene una tarifa diferente a minutos o lo que se esté cobrando en la ciudad. El parqueadero es costoso porque el arriendo que se le debe pagar al Instituto de Desarrollo Urbano es supremamente alto y eso hace que tengamos que cobrar una tarifa para poder sufragar los gastos del parqueadero. Más o menos 74 millones de pesos por solamente este parqueadero. El IDU hizo unos contratos de concesión para esos espacios y digamos que ellos son los que manejan esos contratos de concesión. Nosotros realmente solo sabemos que ellos van como hasta septiembre de 2019 esas concesiones, pero que pues ahí se están planteando otro tipo de desarrollos urbanísticos que además de parqueaderos les sirvan de soporte a operaciones del SITP y a otro tipo de desarrollos urbanísticos, por ejemplo de viviendas de interés peritual y ese tipo de cosas pueden plantear. Adicionalmente tenemos unos parqueaderos en los parques metropolitanos que también están en concesión por parte del IDRD, pero como te digo esos contratos de concesión lo manejan cada una de esas entidades. Nosotros pues no tenemos mucho conocimiento de qué es lo que dice el contrato de concesión, no conocemos exactamente los contratos y cuál es la contraprestación establecida contractualmente para esas concesiones. Sin embargo, Semana.com se comunicó con el IDU y la respuesta del IDU es que ese tema de las tarifas de los parqueaderos que entrega por concesión no le corresponden a la entidad y que lo debería manejar movilidad. Yo creo que no hay culpables, la ley es la culpable. Digamos que el decreto está hecho de tal forma que beneficia a los contratos de inmuebles que sean del Estado, es decir, el último beneficiario es el distrito, no el operador. Después del recorrido que hicimos en los parqueaderos de la ciudad, percibimos que todos aquellos que le pertenecen al distrito están cobrando tarifas como 1.850 por cuarto de hora y 1.700 pesos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay una excepción en el decreto 268 de 2009 que regula las tarifas de parqueo que dice que todos los parqueaderos que le pertenezcan al distrito quedan por fuera de la tarifa estipulada por el distrito. Además, las personas que están administrando esos parqueaderos dicen que el cobro excesivo se debe precisamente por el arriendo costoso que le tienen que pagar a las entidades distritales. ¿Cuál es la contraprestación económica? La contraprestación económica de la concesión está establecida contractualmente. Esos contratos vienen desde hace ya mucho tiempo y yo no conozco exactamente esos contratos de concesión. Esos contratos los tiene el IDU y ellos son los que saben cuánto pueden o no pueden cobrar esos parqueaderos del IDU. Esto demuestra que ninguna de las dos entidades distritales a las que les corresponde el tema están enteradas o conocen de fondo el contrato de parqueaderos que han entregado por concesión. ¿A qué entidad distrital le corresponde esto?